La letra que estoy cantando son para hacer justicia Al hombre que quiero tanto y que le debo la vida Ese señor es mi padre que me enseñó el buen camino Para que no me destinase desde que yo era muy niño Quisiera que para siempre estuvieras a mi lado Y que aclara la su mente cuando me siento agobiado Doy las gracias a mi madre por darte su corazón Pa' que pudieras amarle y hacer su historia de amor A su lado comenzaste a formar una familia Siempre, siempre trabajaste Para que no nos faltara nuestro mar de cada día Hoy tus ganas nos enseñan Una gran sabiduría Aún tus brazos empeñan Para siempre protegernos De la maldad de la vida Es el lento caminar Y va a tener la enseñanza De hacer camino al andar Y no perder la esperanza A ti te tocó vivir En época muy romántica Ahora ves hacia atrás Y tu mirada es nostálgica Pues hubieras preferido Que el mundo que nos tocó Fuera el tuyo parecido Donde había tanto amor Me siento muy halagado Y no creo que sea tarde Para decir cuánto te amo Por ser para mí un gran padre Donde había tanto amor Gracias por ver el video